El tema de seguridad que se ha venido trabajando de parte de la Federación durante tanto tiempo, pero es un tema que permanentemente está en todos los congresos porque el tema de seguridad lo hemos trabajado legislativamente, lo hemos trabajado con los jueces, lo hemos trabajado con los fiscales y con el Ministerio del Interior. Por lo tanto, es bueno siempre llevar el tema de la seguridad y la seguridad rural específicamente al Congreso de la Federación. Y después, en la tarde del sábado, le damos en un año electoral, en un año que para todos los uruguayos es muy importante, le vamos a dar espacio a los candidatos de los partidos políticos. Ya mandamos invitación a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria ya están invitados, nos están llegando confirmaciones de algunos candidatos, en base a cuatro preguntas que ya elaboramos y que tendrán que exponer su punto de vista y como objetivos, ideas que van a tener en su futuro gobierno sobre estas cuatro preguntas. Y bueno, de esta forma estamos cerrando un congreso con temas que hacen al sector y también temas políticos electorales que son tan importantes para el sector agropecuario en este año, precisamente un año electoral. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? Nosotros nos interesa hablar de todo el tema del tipo de cambio, la política fiscal, la política tributaria, sobre todo cuáles son los objetivos en base a la política tributaria, sobre todo analizar si impuestos ciegos, puestos directos o indirectos que se van a proponer para en sus campañas políticas. También la pregunta que nos interesa mucho es el tema del derecho de huelga, o sea, la ocupación de los lugares de trabajo.